Saludos familia, bienvenidos a nuestro canal News Virales. Una reciente noticia muy lamentable y triste ha conmocionado a todo Estados Unidos y parte del mundo, y es que recientemente se confirmó el fallecimiento del querido y famoso luchador y actor Dwan Douglas Johnson, reconocido como La Roca. Así fue el funeral del luchador y actor Dwan Douglas Johnson La Roca, su esposa y sus familiares no pueden creer esta lamentable noticia. El ex luchador y actor murió esta mañana tras ser hospitalizado el día de ayer. Luego de haber sufrido una conmoción cerebral que terminó arrebatándole la vida, los mismos familiares del actor revelaron los detalles. Luego de una fuerte jornada de ejercicios como acostumbra Johnson al término tuvo un accidente con una de las máquinas por exceso de peso, el cual causó que el actor perdiera el control y este le caiga encima. Fue llevado rápidamente a emergencias lograron estabilizarlo pero esta mañana recibimos la noticia que sufrió, el ataque ya mencionado el cual causó su fallecimiento. Dwan Douglas Johnson se desempeñó como luchador profesional para la WWE hasta su retirada oficial en 2019 con el objetivo de centrarse en su carrera artística. ha participado en una gran diversidad de películas siendo premiado en bastantes de ellas.